¡Santival! Una vez que conseguimos los poderes, juntos nos echamos a volar. Una vez que atamos todas las estrellas, juntos nos echamos a llorar. Adivinas lo que pienso y a pesar de todo, cada primavera no es igual. Guarda las semillas y protégete de invierno, todo va a empezar. Y a la vez que se secaron nuestros ojos, juntos empezamos a rezar. Por los demás, los que dejamos en la tierra, lejos de esta bóveda fatal. Pon aquí las manos y concéntrate conmigo, hay un corazón que reparar. Unen los pedazos y sumergelos en vino, todo va a estallar. No habrá nada igual, termonucrea, termonucrea. Música Dame tus zapatos que los guardan con los miembros Vamos a salir a caminar Por todas las calles que teníamos prohibido Eso nunca más Esto empezaría Te voy a lucrar Te voy a lucrar Te voy a lucrar Cuando perdimos los poderes Aún sharia muskola Amén 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 Amén